Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro video hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Muchas gracias. Kerem Bursin. Uno de los actores más guapos de Turquía, ha hecho recientemente unas llamativas declaraciones con la agenda de la revista está dejando su huella. El famoso actor afirma que, mientras hace frente a todos los altibajos de su vida, da gracias a Allah por cada momento. He aquí los secretos. Amores, victorias profesionales y confesiones emocionales de la vida de Kerem Bursin. Viaje a las profundidades de Kerem Bursin. Una historia de vida llena de gratitud Kerem Bursin habla con una ventana que se abre a las profundidades de su vida. Escribo la historia de una vida llena de gratitud. Doy gracias a Dios cada día por todas las cosas por las que he pasado. Dice en una emotiva introducción. Las sutilezas del amor. Doy gracias por haber encontrado. Al amor de mi vida la famosa actriz comparte las sutilezas del amor. Estoy agradecida por haber encontrado al amor de mi vida. Cada día, estoy agradecida por los momentos que paso con mi amante. Triunfos profesionales y gratitud. Agradezco cada momento de mi éxito Bursin. No. Olvida los éxitos que ha conseguido en su carrera. Doy las gracias en cada momento por mis éxitos. Cada paso en mi carrera es una historia. Una ocasión de gratitud. Dice. El arma más poderosa. De Kerem Bursin. Momentos difíciles con paciencia y gratitud. El famoso actor hizo declaraciones sobre sus momentos difíciles y dijo. Los momentos difíciles con paciencia y gratitud me hacen más. Fuerte. Cada dificultad tiene una historia. Afirma. Viaje emocional. Las significativas. Confesiones de Kerem Bursin. Bursin comparte su viaje emocional. Hay recuerdos emotivos. Que he vivido en cada etapa de mi vida. Estoy agradecido por haber vivido estos recuerdos. Menciona sus recuerdos cargados de emoción con sus expresiones. Los amores secretos de Kerem Bursin. Gritos silenciosos de mi corazón. El famoso actor habla de sus amores secretos que afectan a su corazón. El amor son los gritos silenciosos de mi corazón. Cada amor me enseñó algo y hubo gratitud. Detrás de cada enseñanza. Muros de gratitud. Estoy agradecido a las personas que añaden color. A mi vida Bursin está agradecido a las personas que añaden color a su vida. Estoy agradecido por todos los que añaden color a mi vida. Cada persona añade un toque de sentido a mi vida. Los secretos. De Kerem Bursin para dar las gracias. Conocer el valor de cada momento. El famoso actor habla. De conocer el valor de cada momento. Conocer el valor de cada momento. Es la verdadera gratitud. De conocer el valor de cada momento. Es la verdadera gratitud. Gracias.